Papi, papi, papi chulo Horizonte Papi, 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 ven a mi Papi, 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 chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Chulo, 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 chulo Quieres que me gustar Te pago el rito Los natis te cantan Todo el recuerdo Todo el paso Y a ti te va a encantar Te gusta el rito La iglesia Los natis te cantan Todo el recuerdo Todo el recuerdo Te va a encantar Suavemente yo con el gembo Así tienes que hacer un slow Con el gembo Al chute el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el gembo Así tienes que hacer un slow Vamo un gembo Vamo a c� pessoas Attack a barrio, pati Vamo otra Beatori Doing what you love Vamo otra Beatori Vamo otra Beatori Vamo otra Beatori Vamo otra Be торpik Vamo otra Beatori Todo con las manos al cielo Lo que se ena estuola Viene villenes que se quiten Los todos Todos dicen carburo Blocalu gedaan Vamos desde arriba de nuevo V quello con las manos al cielo Lo que se ena estuola Viene villenes que se quiten Los todo Todo dicen carburo Blocalu gedaan andate de arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!